Señores ya estamos listos y prestos para irnos a este gran hermoso aniversario el Día de la Orquesta ya está listo la gente, los mayordomos están listos para este gran desfile de la Cañada Caber y también Jalatoro y también el concurso de los Caballitos, así que acompáñenos Amigos de YomasTV, estamos listos para irnos a este hermoso aniversario aquí en Pataxi Sur, en el gran recorrido de Cañadas, así que no te lo puedes esperar porque hay muchas sorpresas el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias, llegos de la Saan! ¡Gracias! 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 Y seguimos acá bailando y disfrutando en este gran aniversario de Pantachi Sur con el mayor mayordomo y la mayordoma 2018 eso espero que haya sido desagradables hermosos aventuras que hemos hecho con ustedes esto ha sido todo por hoy señores aquí en pantalla y sur los lejos disfrutando y gozando aquí en pantalla y sur eso chau señores chau chau espero que les haya gustado este hermoso recorrido por el aniversario aquí en pantalla y sur los dejo disfrutando y me quedo y me quedo y bailando chau 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 perú y